Muy buenas que tal, bienvenidos a este sorteo de YumiShop Tercer sorteo si no me equivoco de la página web de Trek23 Y bueno vamos a hacer el sorteo ya, tenemos 11 comentarios He comprobado que todos cumplieran las normas del concurso y así he sido Entonces tenemos como veis 11 participantes Cerramos el sorteo Y bueno vamos a la página random RG como siempre Recordemos que esta vez hay una única licencia de YumiShop El software para recetas de cocina Y bueno vamos a ver quien es el afortunado El 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y Oski, el amigo Oscar, Oscar Daniel Tegarrizo de Odyssey Design Pues ha sido el ganador esta vez del sorteo YumiShop Muy, mi enhorabuena Oscar Y bueno, en breve recibirás un correo por parte del desarrollador con tu número de licencia Y así termina el sorteo